Hola, ¿cómo están? Demasiado sueño Son las 3.47 de la mañana Y yo voy para el aeropuerto Hoy viajo para Nueva York Tip número uno de viaje Y más si uno es vegano o vegetariano Siempre llevar comida Porque en las aerolíneas Y a veces en los aeropuertos no hay opciones Y uno se muere de hambre Comida siempre hay que llevar Tip número dos Empaquen ligero Es mejor viajar lo más ligero posible Llevar solo lo esencial Uno a veces lleva mucha más ropa de la cuenta Que lo que va a hacer es andarla cargando Entonces empaquen ligero Tip número tres Si van a un lugar frío Pónganse de una vez los abrigos Y por lo menos llévenlos a mano Porque si les queda la maleta grande O si se les pierde Se van a congelar 5 y 10 de la mañana Y ya en SJO Aeropuerto Vamos a ver como nos va pasando Seguridad y demás Listo ya pasé seguridad Super rápido Son apenas las 5 y 25 A bordo en una hora Primer wind del viaje Me hicieron upgrade A la ventanilla de seguridad Entonces voy super adelante Sin costo alguno Segundo wind del viaje Voy a conseguir desayuno Magal integral Y tenían leche soya Yo soy más fan de la de almendras Pero no vean Donde está bien 6 con 5 minutos Mi vuelo a borda en 20 Y mientras pues me puse aquí a cargar el teléfono Y bajar música de Spotify Porque dime Me podará Tener música en el teléfono Para ir escuchando En el vuelo Yo no le tengo miedo a volar Curiosamente Aunque le tengo miedo a las alturas Creo que si ya estamos De 30 mil pies Es como bueno Ya estamos tan alto que De esa caída no se va a sentir Nada más es como La muerte En fin Si algo pasara Pero Pero si me gusta tener buena música Entonces Estoy teniendo problemas con la internet Por alguna razón acá Aunque hay wifi gratis Pero no me está cargando Por dicho Así pude bajar A uno de mis artistas favoritos De hecho es como yo diría Mi nuevo artista favorito De esta década Me encanta Su música Se llama Jack Garrett Se los súper recomiendo Es más buenísimo Multinstrumentalista Genio Cantante Guitarista Tecladista Batero Es increíble No les puedo poner música Porque hay copyright Pero créanme Que es muy bueno Y va a ser mi soundtrack De esta recountista De esta Gracias por ver el video. Siguiente win del viaje, no hay nadie a la par mía. Amo eso, mejores compañeros de viaje ever, las sillas vacías. El frío está súper manejable, lo que está tenaz es el viento. Cuando el viento pega, ahí sí matate. La verdad es que agarré un tren que no era, que me dejó cerca, pero no tan cerca. Y se me descargó el teléfono, entonces por aquí no hay ningún lugar como con internet, como Starbucks, así como para conectarme y para ver el mapa. Entonces me voy a guiar por mi instinto a ver si logro encontrar el hostel. Estoy cunhelando por el viento, pero ya logré sacar guantes que había traído y un gorrito. Ahí ya encontré el camino, así que vamos a llegar como en 5 minutos. Bueno, después de congelarme por el viento, ya llegué. Ahora lo que voy a hacer es ir a aprovechar un poquito la luz que queda, que no es mucha, porque se va como a las 5 y media, más o menos similar a la Costa Rica en estos días de invierno. Este es el cuarto del hostel. Camarotes. Cada camarote tiene su letra. A mí me tocó el D. Y tiene su locker. Entonces la regla indispensable de todo hostel es siempre usar candado. Yo no traje, entonces voy a comprar uno. Porque igual aquí la gente es súper decente siempre, pero nunca sabe. O sea, si uno anda con barras valiosas, lo que sea, dinero, campus, una cámara, un teléfono, lo que sea. Y eso vas a dejar, tienes que dejarlo bagoyado. Entonces ahorita voy a ir a buscar un candado y di ver que me topo. Más el ventolero. Es tenaz. Como les dije temprano, el frío no importa. Para mí puede estar bajo cero, todo bien. El viento es lo que quema las orejas. De hecho hay una vara que se llama Frostbite. Y es cuando es tanto frío que se te congela la oreja y se te rompe. Es horrible. Entonces para evitar el Frostbite hay que usar gorrito. Tal vez se están preguntando, ¿qué está haciendo René en Nueva York? Yo me estoy preguntando lo mismo también. En realidad, ya para este punto ustedes deben saber que yo amo los retos. Amo las cosas que me exigen algo diferente y que me sacan de la zona de confort. A ver, no los amo. Pero me los impongo porque me ayudan a crecer y a hacer cosas diferentes. De hecho no, no me gustan tanto. A veces quiero como estar cómodo, pero... Pero si me pongo cómodo me quedo ahí. No hago nada nuevo, nada diferente. Entonces quería, aparte de bloguear en febrero, de bloguear en un lugar distinto. Un lugar lejos de casa, lejos de contactos, de comodidades. Esto es Nueva York, en febrero. Un frío enorme. Solamente bloguear con guantes es un dolor. Pero bueno, es parte de... Es parte del proceso, parte del reto, parte de la aventura. Yo he venido a Nueva York unas cuantas veces. Y hay ciertos lugares, ciertas cosas que me encanta hacer. Y quiero revivirlas y quiero mostrárselas a ustedes. Y bueno, gracias por acompañarme en estos días. Pronto estoy de vuelta en Costa Rica y sigo blogueando todo febrero, todos los días. Y ya veremos en marzo qué pasa. Pero bueno, por ahora, todos los días de febrero, siguen los vlogs. Gracias por estar acá pendientes. Suscríbanse, den like, comenten y compartan. Y siempre sálganse de la zona de confort y hagan cosas nuevas. Rétense. Nos vemos mañana. Wuuu. ¡Gracias por ver!